Lo llaman el iPad andaluz y tras meses de expectación acaba de salir al mercado generalista y además con grandes expectativas porque sus creadores aseguran que tiene Muchísima mayor potencia Su sistema operativo se denomina SIESTA El acrónimo de Sistema Integrado de Servicio y Tecnología de Ayuda No tiene traducción en ningún idioma, quiere decir que SIESTA es SIESTA en cualquier idioma Aunque ha habido pocas horas de sueño para este grupo de investigación de la Universidad de Córdoba Ellos son los responsables del desarrollo de SIESTA basado en el software libre y destinado a un público muy concreto, olvidado en demasiadas ocasiones por el sector de las nuevas tecnologías Nosotros nos preocupamos más de aquellas personas que les es muy difícil utilizar estas tecnologías Por eso no tenemos competencia, nuestro público objetivo son las personas mayores, las personas con discapacidad Y también otro sector más numeroso de lo que podemos pensar, las personas con miedo a la tecnología Casi el 50% de los españoles tienen tecnofobia Ese es nuestro público objetivo, tenemos que darle algo muy fácil Tan fácil como que el ordenador obedezca nuestra voz Navegador O pueda ser manejado en el caso de las personas con discapacidad, con simples golpes o el guiar de la mirada Por eso, por su sencillez, el sistema operativo SIESTA ha llamado la atención del gurú del mundo digital, Nicolás Negroponte Se quedó admirado con nuestro sistema operativo, de hecho vamos a colaborar con él porque no había visto un sistema tan simple Será en el proyecto un ordenador, un niño, con el que el prestigioso profesor estadounidense Pretende producir ordenadores a bajo coste, unos 100 dólares, para disminuir la brecha digital en los países menos desarrollados